4G Me dicen el 4G Por mi nombre y apellido Son mis claves que yo tengo Que conocen mis amigos En el negocio que tengo Yo siempre soy prejabido Y aunque salí de mi tierra Yo siempre voy de seguido Los problemas que yo tuve Ya pasaron en olvido Yo siempre estoy en alerta Por lo que está en el camino Soy alegre y parrandero Tragado a carta a cabal Con mi pistola plateada Tampoco soy criminal Pero el que busca me encuentra Y alguien me va a calabrar Un saludo pa' mi hermano Cuatro gozales de apoda Yo siempre estoy en alerta Estamos muy bien unidos También tenemos en guardas Y en el rancho que tenemos Siempre está verde en la loma Aunque yo soy de Chihuahua Yo me paso por Sonora Tengo a mi frente bien puesta Y despues está toda hora Porque yo tengo mi clica En mi lindo nabocoa Me dice en el 4G Me dice en el 4G Por mis nombres y apellidos Son mis claves que yo tengo Que conocen mis amigos Que conocen mis amigos En el negocio que tengo Yo siempre soy precavido Y en el negocio que tengo Que conocen mis amigos Y en el negocio que tengo